Hola que tal, tremenda oscuridad, vamos a hablar muchachos acerca de como hacer una conducción de la motocicleta en estas condiciones como conducir cuando la carretera está, prácticamente no hay ninguna iluminación a pesar de que ya está casi amanecer, son las 5 y 30 de la mañana pero de todas maneras la vía no tiene iluminación, no hay como se llama pues alumbrado público ¿Cómo conducir en estas condiciones? Pues lo primero, aunque normalmente yo en esta vía conduzco a 110 km por hora más o menos pero ya en estas condiciones yo bajo ya un poquito la velocidad, voy a 80, 90 pues la vía la conozco bien y por eso puedo subir a esa velocidad pero las principales recomendaciones son utilizar las luces auxiliares, en este caso voy a encender la exploradora pues solamente tengo una exploradora, no he comprado la otra todavía pero bueno esta me sirve mucho, me ayuda pues a tener una mejor visión no sé si en el video se alcance a notar la diferencia con la exploradora y si la exploradora espero que sí, pero a mí me sirve mucho bueno entonces recomendaciones muchachos, cuando la vía es en contraflujo cuando es en doble sentido incluso esta vía es, esta es en un sentido hacia allá y la otra pues como pueden ver es otro sentido hacia allá recomendación, no quedarse mirando las luces de los vehículos que vienen en contra eso es lo primero ¿Sí? no quedarse viendo las luces porque te pueden encandilar mucho ayudarse con las líneas que están demarcadas, las líneas blancas la señalización, por ejemplo yo allá alcanzo a ver que hay una curva porque a veces uno no la alcanza a ver entonces esta señalización me permite darme cuenta si hay una curva cercana entonces, pero lo que más quiero recomendar es no permitir que los vehículos te encandilen no solamente los que vienen del lado contrario sino los vehículos que de pronto vengan en la parte posterior mucho vehículo, mucho, mucho carro tiene la costumbre de andar con luces altas entonces, por ejemplo, si yo me encuentro un carro aquí yo inmediatamente apago la exploradora me ayudo con la luz de ese carro pero apago la exploradora para no irlo a encandilar entonces, solamente activo la exploradora cuando no hay vehículos delante mío ¿Por qué? porque respetar a los demás considero yo que eso también es parte de la buena conducción muy atentos a la vía porque a veces hay animales que de pronto han sido atropellados en horas de la noche y pues a esta hora también hay mucho animalito que se cruza por allí pero muy importante es eso estar pendiente a los espejos siempre no vienen vehículos no vienen vehículos y la señalización es supremamente importante estar pendiente de todas estas señalizaciones reflectivas que nos ayudan a darnos cuenta si ya viene una curva aquí me está indicando que ya se aproxima una curva hacia mi izquierda entonces, eso me permite estar atento pero, por último, les quiero recomendar pues miren, ese camión venía con las luces bajas y no, pues no molesta para nada pero si un vehículo allá viene con las luces altas lo que hay que hacer es no quedarse mirándolo no se quede allá mirando ese vehículo bueno, no sé, posiblemente me vaya a salir el video con algunas goticas de agua ahí en el lente porque empezó a caer una brisna y por último, les quiero recomendar que si un vehículo viene en la parte de atrás con las luces altas tratar en lo posible como de o sea, lo que yo hago es como levantarme un poquito para que esa luz de ese vehículo que trae las luces altas que son muchos los que tienen esa costumbre que esa luz no se me refleje en los espejos ¿por qué? porque entonces también me corta la visión hacia adelante entonces yo lo que hago es me levanto un poco para que esa luz no me esté pegando tan de frente y eventualmente me bajo un poquito para estar atento ¿sí? hago ese movimiento de estar pues que la misma luz de esos vehículos que vienen en la parte posterior no me vayan a encandilar y por último pues algunos les gusta viajar de noche bueno, yo no estoy viajando en este momento de noche simplemente que madrugué bastante pero pues digamos que tiene sus ventajas y sus desventajas pues ¿qué ventajas hay? que pues la vía está muy muy libre segundo el clima aunque aunque en esta ocasión se me olvidó empacar pues una chaqueta le decimos aquí en Colombia un abrigo pues para para protegerme del frío se me olvidó empacarla entonces ahí estoy aguantando un poquito de frío pero pues no no está tan alto ¿no? pero básicamente les quiero recomendar eso lo más importante considero yo es no quedarse viendo la luz de los demás vehículos no solamente los que vienen en contraflujo sino los espejos cuando un vehículo en la parte posterior viene con las luces altas eso es muy importante y muy atentos aquí a las a la demarcación de la vía si usted considera que todavía no tienes la suficiente experiencia para conducir así con muy poca con muy poca iluminación entonces hágalo pues yo como aquí voy a 80 kilómetros por hora acostumbro a hacerlo en esta vía por allá 100, 110 pero pero le bajo un poquito porque pues obvio la la iluminación no es lo mismo aunque la vía está muy libre pero no alcanzo a tener pues allá al fondo no alcanzo a tener la visibilidad que obviamente tengo con la luz del día por eso le bajo un poquito la velocidad entonces bueno básicamente ya está amaneciendo estamos a ver miro adelante para poderme fijar en el tablero 5 y 40 5 y qué 5 y 40 de la mañana ya 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 muy pronto aquí en Colombia porque sé que no es lo mismo en todas partes aquí en Colombia ya a las 6 de la mañana ya prácticamente el día está clarito entonces entre 6 6 y 30 de la mañana bueno amigos entonces una recomendación más que les quiero hacer perdón un momentico una recomendación más que les quiero hacer a ustedes pues los que los que les gusta disfrutar del buen motociclismo y conducir bajo poca iluminación también tiene sus sus encantos hay que saberlo hacer no se olvide prendas reflectivas eso es supremamente importante porque yo llevo mi iluminación al frente pero necesitamos aunque las alforjas que tengo yo tienen también pues sus cintas reflectivas que me ayudan a aumentar la visibilidad para los vehículos que vienen atrás pero de todos modos también llevar su prenda reflectiva es de gran importancia a pesar que muchos no acostumbran a hacerlo bajamos velocidad porque el carrito viene paseando y listo entonces listo amigos esa es la recomendación que les quería hacer espejito para adelantar luces altas para avisarle que voy a adelantar si uno tiene que también avisarle a los demás vehículos que va a hacer el adelantamiento con voy a quitar el explorador un momentico si hay un vehículo que yo pretendo adelantar entonces le hago sellas con la luz alta y ya ese vehículo pues se da por enterado de que se le va a hacer el adelantamiento bueno amigos entonces rumbo a la ciudad de Cali con un poquitico de frío pero está sabrosa la carretera como pueden ver está muy despejada es una vía que se deja transitar muy fácilmente espero que este tutorial te sea útil es lo que procuramos hacer y le reitero si no tiene mucha experiencia en conducción así con poca visibilidad entonces en ese caso pues bájele a la velocidad un poquito no tan demasiado lento también porque como vimos en un video anterior se corre el riesgo de ser atropellado miramos espejo para cambiarme de carril adelanto aunque es una motocicleta yo no le voy a adelantar ahí pues como como le hacen a uno algunos que lo adelantan a uno casi que lo tumban no tengo esa costumbre bueno amigos entonces aquí desde las carreteras del valle del cauca esperando que este tutorial te haya sido útil gracias por el apoyo muchachos este canal sigue creciendo es gracias a ustedes saludos motero para todos